Hola chavales, bienvenidos al canal, estoy una vez más, en Call of Duty Black Ops 2 Si me veis que digo algo, si es rara es que estoy en directo en Instagram también Y bueno, quería repasar un poco estas clases, ¿vale? Pues, me parecen un poco raras, ¿no? lo que llevo Por ejemplo, en esta yo quiero una Semtex Una Semtex Y en esta, quiero una Claim, una Claimor, sí Y ahora sí, vamos a buscar partida, duelo por equipos Hemos encontrado una partida, vamos al aleatorio mismo Vamos a ir al aleatorio mismo Nos toca Meltdown Buenas noches Miguel, ¿qué tal? Estamos aquí robando Ah, muchas gracias, miren Muchas gracias Vamos a coger Sí Duelo por equipos Duelo por equipos Cuando quieras, miren Adhesiva Adhesiva Estoy seco Vamos a cambiar de clase A esta A esta A la de ese rivalista Con el rojido Dios Pues no hay nadie Es que no entiendo Apoyo ¡Eh, eh, 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 eh U.A.V. enemigo encima ¿Cómo se ha escapado el de tu equipo? ¿Cómo se ha escapado, eh? Chicos, lo habéis visto Ahora mismo, hijo de la gamba Adhesiva Se ha seguido por el track, chavales Adhesiva Se ha seguido por el track Gracias por los corazones Contacto con enemigo ¡Enemigo muerto! ¡Muerto seguro! ¡Muerto seguro! ¡Ya, aquí lo había dado! ¡Ya! Lo había dado, tío Lo había dado, joder ¡Vamos, el que me ha matado antes Que se joder A ver La gana ranada de humo Vamos Vamos a coger esta clase ¡Vamos, el que me ha matado! ¡Nicero! ¡Buah! ¡Se ha matado por el lado! ¡Joder! ¡Cuánto para el lado! ¡Joder! ¡Joder! UAV aliado en camino. UAV aliado en camino. ¡A moverse! Dron cazador aliado desplegado. Dron cazador aliado desplegado. Vamos a fallar. Si no hablo mucho es que estoy concentrado. Traidor abatido. Traidor abatido. ¡Franco tirador al suelo! Que los como me ha matado. Que los como me ha matado si tenia los cuidados. Tengo partidas mejores eh chicos. Que esta. A la tasa 6 madre mía ese chico. No me ha salido bien. Que esta partidas me esta saliendo muy bien la verdad. Cargas listas. Cargas listas. Máquina de guerra aliada desplegaba. Máquina de guerra aliada desplegaba. Atención. UAV enemigo en camino. Atención. UAV enemigo en camino. Vamos chuli. El enemigo ha destruido su equipo. Míralo. El enemigo ha destruido su equipo. El enemigo ha destruido su equipo. Con lo suena. Un sanitario de guerra aliada desplegaba. Acabatido. Vamos 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 vamos. Acabatido. Arroba. Vamos 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 vamos. Un sanitario de guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Me ha matado! ¿Qué dices? ¡Venga, coño! Me ha quitado nomás ¡Ya! ¡No ha venido! Yo estoy flipando en colores ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Esto ya es la pola! ¡Estoy en la opción! ¡Total, buenos muchos, primo! joder macho, pero esto es la otra, hay más campero aquí muérete, cobrón pues al final muero yo, espérate aquí he jugado a ver, está por ahí me parece, subiendo ya se acabó la partida pues bueno chicos, aquí está todo el vídeo, espero que os haya gustado un poquito si se ha sido un like favoritos y suscribiros si no estáis un saludo, adiós no, hoy no, porque me duele mucho el pie y como estoy lesionado pues mejor no lo sabes bueno gracias gracias gracias